Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una Hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Buenas tardes, queridos amigos nicaragüenses. Bienvenidos al programa Una Hora con Álvaro Somoza. Como siempre y con mucha humildad, les agradezco de antemano el tiempo que nos dan para ver nuestro programa. Acuérdense lo que siempre les digo. Aquí solo decimos la verdad y damos buenos consejos para nuestra comunidad nicaragüense. La única ley que tengo en este programa es que se diga la verdad. A la audiencia, para mí, son mis hermanos nicaragüenses que necesitan saber cosas para que no los engañen. Porque ya ha sido suficiente engañado y mentido. Por favor, como siempre les pido, no se olviden de suscribirse. No les cuesta un centavo y es secreto. Así que no hay peligro. Pero es importante para el éxito de este programa. Eso es por lo menos lo que dicen los expertos. Así que, por favor, suscríbanse. Estados Unidos en este momento es un ejemplo perfecto de lo que le sucede a una empresa muy exitosa cuando contratan a todas las personas equivocadas. Palabras de Elon Musk, el inventor del Tesla y del espacio ahorita que está muy popular. Les quiero decir un par de cositas y es importante que hablemos de esto ya. La razón por la cual le puse las palabras de Elon Musk es porque estamos llegando a la elección del presidente y vicepresidente y muchos senadores y congresistas en los Estados Unidos. Los primeros días de noviembre. Estamos a dos semanas y media, tres semanas de la elección. Para los nicaragüenses que somos americanos y que podemos votar es importante que se den cuenta exactamente lo que dijo Elon Musk. Si ponemos a las personas inadecuadas, incorrectas en la gobernancia de este país, este país va en franco deterioro. Los demócratas se han dejado mangonear de los iluminados de la izquierda que yo creo que es por la ambición del dinero que alguien como George Soros, un corrupto socialista de Europa Oriental, ha invertido en asegurarse que eso suceda. Ahorita está comprando 200 radioestaciones, 200 en los Estados Unidos. ¿Ustedes creen que van a promover ahí que salgan los sandinistas? ¿Ustedes creen que van a promover ahí conceptos de derecha? Por supuesto que no. Y ese es el peligro que tenemos en estas elecciones. Es importante que, bueno, yo le he estado dando mucho seguimiento a los candidatos, no solo los candidatos a presidente y vicepresidente, sino que a senadores y congresistas. Por ejemplo, nosotros tenemos un grupo, los nicaragüenses, tenemos un grupo que apoyamos a Rick Scott, porque la que está compitiendo con Rick Scott es de izquierda, aunque dice que viene de un país donde sus derechos fueron violados, dictadores, etc. Todo eso puede ser verdad, pero sigue siendo de izquierda. Y va a promover la izquierda. Un tipo MRS, esa mujer. Entonces es importante que Rick Scott vuelva, porque además de que es un buen senador, que fue un excelente gobernador, él va a ser el presidente del Congreso, representando a los republicanos en el Senado. Ese es un gran poder y sería fantástico que un senador de la Florida lo tenga. Si la muchacha que compite con él gana, va a ser otra senadora cualquiera. Eso es un punto muy importante. En cuanto a la María Elvira Salazar, no podemos tener una mejor aliada en el Congreso que una mujer que conoce la historia. Estuvo muy relacionada con Nicaragua y el periodismo, así que sabe las mentiras que se dan. Los candidatos presidenciales son Donald Trump y la Kamala Harris. Para mí, votar por uno de ellos equivale a escoger uno de los dos caminos. O elijo a una mujer sin la capacidad intelectual, la experiencia y la sofisticación política que se requiere de un presidente de la potencia más grande del mundo, siendo un robot controlada por el grupo de Obama y su círculo de izquierdosos. O prefiero un hombre que ya nos demostró su gran capacidad de construir una fortuna personalmente y luego vimos su experiencia en administrar efectivamente el gobierno más poderoso del mundo. Aquí quiero parar porque muchos hispanos y sobre todo los nicaragüenses dicen Ah, pero en la primera presidencia Trump no nos ayudó. Yo creo que Trump tenía las manos llenas en ese momento y no estaba enfocando mucho en lo que eran los problemas de Centroamérica, que verdaderamente solo existía en Nicaragua. Entonces, no hacíamos mucho ruido. Sin embargo, ahora Trump tiene sangre en el ojo. ¿Por qué? Porque él ya vio con sus propios ojos lo que puede hacer la dictadura Ortega Murillo. Cómo se hicieron multimillonarios vendiendo pasajes por Nicaragua de gente de algo como de 70 países o 64 países del mundo que pasaron por Nicaragua para venirse a meter ilegalmente a los Estados Unidos, dejándole, por supuesto, arriba de 6 millones de dólares a los Ortega Murillo. Y eso le duele a Trump. Queremos una inepta persona o un expresidente que nos dio los mejores años que hemos vivido en este país en tiempos recientes. Por favor, no nos equivoquemos. Votemos por Trump y por Rick Scott y María Elvira Salazar el ticket republicano para que por lo menos podamos combatir con la ayuda de este gobierno a la dictadura de Nicaragua. Quisiera antes de entrar al programa de hoy, esto es corto, así que no se preocupen, quisiera hablarles de mi corazón a vuestro corazón. Sinceramente, nos encontramos en un momento muy crucial de nuestra historia, un momento que exige de nosotros una profunda reflexión. Durante demasiado tiempo, hemos sido prisioneros de ideologías, resentimientos y miedos que ya no tienen cabida en la Nicaragua que anhelamos construir. Tenemos que atrevernos a soñar otra vez, a soñar en grande y despojarnos de los egos que nos separan a los nicaragüenses del uno o del otro y de las ataduras que nos amarran, que nos mantienen anclados a un pasado que ya no existe. Nuestra verdadera libertad y prosperidad comienza con un acto de valentía personal. Escuchen bien esas palabras, por favor. Valentía personal. La Nicaragua que soñamos está al alcance de nuestras manos, pero solo podremos alcanzarla si nos atrevemos a dar el primer paso. Iniciemos con hacer el compromiso de superar las ataduras del odio, del revanchismo y sobre todo de la miopía. Yo no estoy hablando de unirnos con seres criminales y despreciables. Simplemente acordemos de unirnos bajo un mismo paraguas, un solo paraguas, donde el pasado quedó afuera de ese paraguas. No permitamos que nadie que nos hizo muchísimo daño vuelva a entrar en ese paraguas para supuestamente guiarnos con esa filosofía maligna. Los invito a que juntos iniciemos este viaje de transformación. Y esa palabra es clave. Perdón. La transformación es total porque el sandinismo en 45 años hizo barbarias en Nicaragua. El sandinismo cambió todo en esos 45 años y desafortunadamente afectó a muchísima gente. Solo en exilio hay un millón ochocientos mil nicaragüenses. Los invito a que cada uno de nosotros se conviertan en un agente de cambio, en un puente en un puente que una las dos orillas de este cauce, nuestras diferencias deben desaparecer. Despertemos Nicaragua. El futuro es brillante, pero tenemos que hacer ese esfuerzo personal. El futuro nos espera y es nuestro deber construirlo juntos porque tenemos a hijos y nietos atrás. ¿Ok? Muchas gracias por dejarme expresar un mensajito de corazón a corazón. Muy bien. El primer segmento de hoy es titulado Las Raras y Malas Prioridades de la Oposición. Permítanme compartir con ustedes una visión renovada de nuestra realidad política y la imperiosa necesidad de mirar hacia el futuro con una mente abierta y un corazón esperanzado. Hoy nos encontramos en un punto crucial de nuestra historia. Muchos de nosotros seguimos atrapados en las redes del pasado, prisioneros de un gusanito ideológico que se ha instalado en nuestras mentes. Mejor dicho, que nos los instaló el sandinismo a lo largo de cuatro décadas. Este parásito mental alimentado por la desinformación, la falsa propaganda y prejuicios nos impide ver con claridad el presente y soñar con un futuro mejor para Nicaragua. La razón por la que los hechos no cambian las opiniones de la mayoría de las personas. Fíjense bien lo que le... Este es un pensamiento genial que leí por ahí. La razón por la que los hechos reales no cambian las opiniones de la mayoría de las personas es porque la mayoría de las personas no utilizan los hechos para formar sus opiniones, sino que usan sus opiniones para formar los hechos. ¿Ok? O sea, tenemos una ideología equívoca y aunque estamos viendo los hechos, seguimos haciendo el error de siempre. Ese es el gusanito ideológico creado por los sandinistas que no los deja despegarse de sus falsas narrativas. Pero, ¿qué pasaría, les pregunto yo, si nos atreviéramos a desafiar esa narrativa preconcebida con mala intención? ¿Qué tal si nos permitiéramos soñar en grande, libres de las cadenas del pasado? Perdón. Nadie puede negar esta realidad y esto, escúchenlo, porque es una realidad increíble. no existen gobiernos ni gobernantes perfectos. No existen, no los hay, en ninguna parte del mundo. Sin embargo, podemos llegar a ciertas conclusiones acerca de diversos períodos basándonos en hechos reales y estadísticas correctas, históricas, innegables. Existen personas en la historia de la humanidad que están fuera de lo normal. Yo tuve un hijo que cuando lo llevaba donde el pediatra, las medidas, las mediciones, todo estaba fuera de lo normal. Era más grande, más recio, era fuera de lo normal, físicamente. y así hay personas intelectualmente fuera de lo normal. Son dotados, si, en algunos casos, algunos de estos personajes fueron dictatoriales, tuvieron defectos e hicieron muchos errores. Sin embargo, los éxitos y adelantos que lograron para sus sociedades fueron fenomenales en la historia y en el tiempo, sobre todo, que los lograron para sus naciones. Recordemos las palabras del gran escritor y filósofo ruso Leo Tolstoy cuando se refirió a ciertos personajes históricos controversiales como prodigios de la naturaleza en la historia. Él se refería en ese momento a personajes como Porfirio Díaz en México. Yo me refiero como mi abuelo Anastasio Somoza García en Nicaragua, que a pesar de sus defectos y errores, fueron líderes que en su momento tuvieron en mente el bienestar y la estabilidad de sus pueblos. No estoy aquí para glorificarlos, no me malentiendan, sino que para invitarlos a reflexionar sobre cómo podemos aprender de la historia para construir un futuro mejor. Dejemos afuera las excusas que usamos para no ver el bien en esas personas que, como dijo Tolstoy, fueron prodigios de la naturaleza. Imagínense por un momento una Nicaragua libre, despojada de prejuicios, de falsas propagandas, de mentiras, de engaños y de desinformación, sin nada de eso, una nación donde los jóvenes liberados de las cargas ideológicas del pasado puedan transformarse en los arquitectos de un futuro brillante. No es este sueño por el que vale la pena luchar. A mí me da risa en algunos, en todos los programas tengo comentarios, por lo menos el 95% de ellos son muy positivos, pero hay un pequeño porcentaje y me da risa leerlos porque son de personas jóvenes que no vivieron la época del Partido Liberal, los 50 años de 1929 a 1979, no la vivieron, no habían nacido, sin embargo, hablan pero con un veneno espantoso y yo me pregunto ¿cómo les metieron ese gusanito que habla con un des... Bueno, ustedes ya los conocen, no vale la pena perder el tiempo con esa gente, son una absoluta minoría y no tienen concepto de la verdadera historia del siglo XX de Nicaragua. Es cierto, nuestra historia está marcada por conflictos, y lucha por el poder. Pero también es cierto que hemos evolucionado a través de la historia, desde la conquista para acá, somos otro país. Hemos venido aceptando que es mejor resolver nuestras diferencias a través del diálogo y de elecciones democráticas en vez de guerras. Al menos así era hasta 1979 y luego del 1990 hasta el 2006. Ahora, es nuestro deber retomar ese cambio, ese cambio de progreso y de libertad. Les hago un llamado, especialmente a los jóvenes, atrévanse, atrévanse, atrevámonos a soñar en grande, despeguémonos de aquello que nos ha atado a un pasado incierto. Imaginémonos una Nicaragua donde la democracia y la libertad no sean solo palabras, sino que realidades palpables. Como les dije, recuérdense esto, no existe nada perfecto, nada. Todo tiene el otro lado de la tortilla, algo inadecuado, incorrecto, todo tiene algo negativo, pero lo positivo lo sobrepasa. Una nación donde cada ciudadano tenga la oportunidad de prosperar y contribuir al bienestar colectivo sin tener por su libertad o por temer por su libertad o por su vida. Tenemos que retomar el gran desarrollo de la clase media que le dio a Nicaragua tanto progreso y tanta esperanza. Ahí está el dinamo de todo futuro, la clase media. para lograr esto debemos estar dispuestos a despojarnos de nuestros prejuicios y de ese gusanito maligno y cuestionar las narrativas que nos han inculcado con falsedades. Quiero que sepan que este pensamiento es propio mío y se los estoy diciendo de todo corazón. tanto el chamorrismo el somocismo pero sobre todo el sandinismo son cosas del pasado no para repetirse nunca sino para que aprendamos de sus errores porque todos esos grupos hicieron errores crasos. Tenemos que abrirnos a nuevas posibilidades. no se trata de olvidar el pasado sino que aprender de él para construir un mejor futuro. El Partido Liberal de Nicaragua con sus más de 3.000 afiliados legítimos es un ejemplo tangible de lo que el cambio es posible. Este es un esfuerzo real para forjar ese paraguas donde va a estar una oposición fuerte y no es un paraguas controlado por uno o dos personas. No. Va a ser totalmente democrático electo por ustedes mismos. Ahí pueden haber conservadores, ahí pueden haber liberales, ahí pueden haber cualquier grupo de filosofía con tal que no sea sandinista y sobre todo que criminales de un pasado no tengan nada que ver con la gobernanza de ese nuevo paraguas. Como dije anteriormente, todos esos grupos son del pasado. Hoy le pertenece el futuro a la juventud. La unidad es importante, capaz de ofrecer una alternativa viable al sandinismo. Invito a esa juventud, al hombre de a pie y a los veteranos como yo, a que se unan en este esfuerzo transformador. porque juntos podemos construir una Nicaragua donde la libertad perdure, donde el pensamiento, la justicia, la prosperidad sean la norma, no la excepción. Una Nicaragua donde nuestros hijos y nuestros nietos puedan crecer sin temor, con la certeza de que su futuro está en sus propias manos. Tenemos que tener la disciplina y la tolerancia. Esto es muy importante porque típico que nos pasa es que cuando vemos algo en el proceso de componer las cosas, no nos gusta algo, inmediatamente revertimos hacia atrás. Eso es a lo que le tenemos que tener disciplina, tolerancia y paciencia. pero más que nada tenemos que tener la fe en hacer este esfuerzo sin resentimientos ni rencores. Yo no me voy a juntar nunca con los que fueron tan crueles con el pueblo, pero pueden estar en la sociedad sin gobernanza para que voten sus principios y sus deseos. Esa es la democracia. el tiempo de las divisiones ha terminado. Es hora de la unidad, de la acción y del compromiso real con el cambio. Yo les pregunto, ¿están listos para ser parte de esta transformación histórica? ¿Están dispuestos a soñar en grande, a trabajar incansablemente para hacer realidad esos sueños? ¿Están listos? Porque de lo contrario nunca lo logremos. El futuro de Nicaragua está en nuestras manos. No permitamos que el miedo, la envidia o los prejuicios nos paralicen. Seamos los protagonistas de nuestra propia historia. Construyamos juntos una Nicaragua libre, a veces van a haber cosas que no nos van a gustar, tengamos tolerancia, a veces se va a parecer imposible, tengamos fe, Cristo nos enseñó eso. Hagamos una Nicaragua libre, democrática y próspera. El momento de actuar es ahora, el futuro nos espera con los brazos abiertos. Piénsenlo por favor. Bueno, el segundo y último segmento es titulado Realidad del impacto de la enorme inmigración en Nicaragua. El primer golpe a los nicaragüenses se reflejó en la reducción del empleo y de las empresas adscritas en el INSS. Desde 2018, empleados adscritos al INSS se redujeron de 913.000 inscritos a 694.000. Las empresas formales se redujeron de 35.000 a 31.000. Quiero aclararles sin embargo que han continuado las empresas han continuado pero invierten muy tímidamente solo lo absolutamente indispensable para mantenerse o simplemente se mantienen en su mínima expresión debido a la competencia desleal del Estado que trae a los chinos y ellos mismos para hacerle daño al pueblo. Hasta en el campo allá metido en el monte andan colonos sandinistas aterrorizando a campesinos humildes para quitarle sus propiedades. Esa competencia desleal como por el terrorismo fiscal del Estado a lo que constantemente son sometidos por la dictadura y razón por la cual siempre valoran la opción del cierre. Los empresarios tienen miedo de perder su capital o su vida. Entonces piensan en la opción de cerrar operaciones para no arriesgar el poco capital que puedan tener o inclusive de ser confiscados o encarcelados si se atreven a protestar. Esa no es una democracia claramente. con relación a los datos que incluimos sobre el INSS cabe destacar que los 800.000 seres humanos que se han visto obligados a migrar en esta última remesa de exilados desde 2018 para acá son aún más los 800.000 son mucho más que los 694.000 cotizantes en el país cotizantes al INSS no estos exilados que actualmente no cotizarán por estar fuera de Nicaragua y que en el futuro creará un déficit para cubrir las pensiones ya que las cotizaciones de cada empleado son utilizadas para otorgarle servicios médicos a ellos además de otro tanto para cubrir las pensiones de los que se van a jubilar con la cobertura de salud a la cual tienen derecho si a esto le sumamos el gasto excesivo de empleados super numerarios que actualmente tiene el INSS dicho sea de paso superan los 4200 personas fíjense bien 4200 personas que no deberían estar trabajando en el INSS pero la dictadura los mete ahí para tenerlos de la mano esos son los que van a las manifestaciones y hacen ruido esas personas 4200 se comparan con 1130 supernumerarios que tenía el INSS cuando el gobierno don Enrique Bolaños por ejemplo no era perfecto como les dije antes no existe un gobierno perfecto y mucho menos un gobernante perfecto pero por lo menos tenía mucho menos supernumerarios que el Sandinismo no omito recordarles que la dictadura utiliza el INSS como una caja chica para darle trabajo a una gran cantidad de incondicionales al régimen para darle números les voy a dar los números que están a la vista empleados supernumerarios han subido un 400% de 1130 2005 a 4200 hoy en día y porque si todo ha bajado el número de empresas ha bajado el número de empleados adscritos al INSS ha bajado porque subieron 400% los empleados estamos claros esos supernumerarios están ahí por corrupción del gobierno sandinista la dictadura quiere a eso tres mil y pico personas que los llaman a protestar tal cosa a invadirle a tal negocio a confiscar tal cosa están a la orden del día como los turberos se acuerdan a que turbas sandinistas estos son igualitos nada más que ahora los meten al INSS para pagarles totalmente ilegal e injustificable las remesas en el 2018 eran mil quinientos millones de dólares que entraban a Nicaragua que calculando más o menos trescientos dólares cada una de ellas como promedio sumaban un total anual de cinco millones de receptores de remesa que al dividirlas entre doce meses las recibían cuatrocientas dieciséis mil familias nicaragüenses por mes tenemos que incluir a un promedio de dos personas como mínimo por familia receptora además de quien la recibe son tres personas que se dividen eso un millón dos cientos cuarenta y ocho mil personas se beneficiaban en dos mil dieciocho equivalente al diecinueve por ciento del total de los seis puntos seis millones de habitantes que era la población total de Nicaragua en ese tiempo al cierre de el veinte veintitrés las remesas han ascendido a cuatro mil dos cientos millones de dólares que también a razón más o menos de tres cientos dólares por cada una como promedio sumaban un total anual de catorce millones de receptores de remesas que de vuelta dividido entre doce meses las recibieron mensualmente mil ciento sesenta y seis mil un millón digo ciento sesenta y seis mil familias por mes si nuevamente incluimos dos personas de esa familia más la que la recibe tres punto cinco millones de personas se beneficiaron en el año veinte veintitrés de la remesa ok así subió del dieciocho a veinte veintitrés eso resulta no el diecinueve por ciento de la población sino que el cincuenta y tres por ciento de la población ok sobre el valor adquisitivo de los que reciben remesas es vinculante mencionar que el costo actual de la canasta básica supera los veinte mil córdoba equivalente a más o menos quinientos cincuenta dólares quinientos cuarenta y siete dólares la canasta básica y que cubre a cuatro personas por lo que además de los trescientos dólares que reciben de la remesa el mensualmente les harían falta doscientos cuarenta y siete dólares para llegar a cubrir sus gastos para cubrir sus necesidades básicas eso significaría que al menos una de las personas en esa familia receptora tiene que tener un trabajo en Nicaragua para cubrir el déficit en ese hogar lo cual cada vez es más difícil sobre todo como les dije anteriormente si vemos como el desempleo actual de Nicaragua está en el treinta y cuatro por ciento y va subiendo día a día porque hay menos y menos inversión tanto nacional como internacional en Nicaragua el incremento de las remesas desde dos mil dieciocho a la fecha ha sido casi de un trescientos por ciento con lo que el régimen alivia la presión de la falta de empleo ya que de alguna manera los destinatarios de las remesas las ocupan para su supervivencia razón por la cual al régimen le interesa estar hostigando a los nicaragüenses de manera que sigan yéndose al exilio y sigan mandando remesas acuérdense lo que les he dicho varias veces ese truco lo comenzó Fidel Castro cuando los marielitos por ahí de los setentas a finales de los setentas sacaba de las cárceles recogía vagos recogía de gente desempleada y los mandaba a los estados unidos y el presidente Carter como este señor Biden que a los dos hay un coco vacío los recibían con el cuento de que pobrecitos lo cual es verdad pero el problema es en Cuba y en Nicaragua no es aquí en los estados unidos sino que estos dos demócratas izquierdosos los convirtieron en un problema de ellos y le resolvieron el problema a los comunistas corruptos dictadores entonces la salida de los nicaragüenses de su patria le sirve para lograr incrementar las remesas eliminar los los que protestan los adversarios eliminar los presos y reduciendo así un descontento generalizado esperando diferir el detonante de otra explosión social como la que hubo en abril de 2018 el éxodo de 800 mil almas nicaragüenses desde 2018 para acá ha salido principalmente a Costa Rica y a Estados Unidos a Estados Unidos llegaron 465 mil de los cuales 65 mil entraron bajo el parol y 400 mil restantes se encuentran en un estatus migratorio perentorios sin ninguna garantía de lograr una regularización que les garantice quedarse en este país de forma legal el 60% de los 400 mil se encuentran en un estatus irregular equivalente a 240 mil personas que ni siquiera han introducido sus casos ante las autoridades competentes es muy posible que no sean legalizados sobre todo si gana la derecha en este país porque ellos ya vienen como decimos allá con las patas hinchadas con relación a Nicaragua ellos no saben si los que vienen son orteguistas sandinistas comunistas corruptos ellos no saben y como saben que Ortega prestó a la nación para pasar a indeseables entonces se tienen que poner duro no es cuestión de que Trump así lo quiere es que las circunstancias creadas por Ortega y por Maduro han hecho que los futuros gobernantes de este país ya vayan erizos es muy posible que no sean legalizados ya que difícilmente sobre todo los que vinieron aquí por oportunidades falsas les cueste probar que han sufrido persecución política además de tener como agravante que la mayoría de estos tienen más o menos un año de residir en los Estados Unidos por lo que sus casos no serían fallados por autoridades de migración que son más anuentes a ayudar sino que serían tratados judicialmente por haber infringido en la ley eso ya no es por migración que los van a juzgar sino que quebraron la ley metiéndose ilegalmente aquí van de viaje para afuera eso es estas son las realidades y mi deber es decírselos para que no se engañen esta realidad lo sitúa en un inminente riesgo de ser deportados y Trump lo va a hacer si eso sucede se reducirían las remesas hacia Nicaragua más o menos en mil millones de dólares anualmente así como la pérdida de sustentos a esos doscientos cuarenta mil más los dos o tres familiares que se beneficien de esa remesa yo no quiero que crean que andamos cantándole las tristes pero debo de ser acuérdense el lema de este programa decirles la verdad aunque no nos guste aprendamos de las duras lecciones del pasado la irresponsabilidad de aquel famoso dicho se acuerdan cualquier cosa es mejor que Somoza ajá y que vino después de que se fue Somoza el desastre más grande en la historia del país no era que cualquier cosa era mejor ahí tiene un ejemplo y no es porque yo me llamo Somoza ahorita me voy a bautizar Álvaro Jiménez ok cualquier cosa mejor que Somoza entonces no fue verdad esas esas son las mentiras que los andinistas y los tontos útiles vendían o el haber dejado las negociaciones de paz en los tardíos en los 80 en manos de aprovechados todo aquel poco de vagos que estaban ganando sueldos en la contra se pusieron a negociar junto con Toño en la calle y que lo que hicieron traicionaron a los héroes de la contra gente que estaba dispuesta a dar su vida y muchos la dieron y de hecho traicionaron al pueblo nicaragüense eventualmente nos trajo donde estamos ahora porque porque desarmaron a la contra dejaron armado al sandinismo el sandinismo se dedicó a joder a los corruptos pero solo para palanquearlos políticamente si ellos son más corruptos que cualquiera de los demócratas no dejemos de tener la valentía de ver esas cosas no se trata de nombres ni nada se trata de la verdad no dejemos de tener la valentía de dejar el pasado y enfocarnos en el futuro como les dije el chamurrismo el somocismo el sandinismo deben ser de la historia no dejemos que los frustrados y ambiciosos de esos grupos traten de engañarnos que ellos deberían ser nuestros nuevos líderes para que grupos como los MRS UNAMO son cómplices del peor desastre político económico social de la historia de Nicaragua desbarataron a Nicaragua con el cuentecito de que cualquier cosa era mejor y vamos a permitirles ahora 40 años más tarde viejos canosos que no pueden correr una cuadra a que vengan a decirnos que ellos son los ungidos si ni siquiera han hecho el mea culpa de las barbaridades que cometieron vean yo no trato de ser duro pero a veces escucho a personas que me asustan hay unos babosos es la única expresión que les cabe que creen que porque el socialista corrupto de George Soros le dio millones a los unamos MRS eso los limpia de los crímenes que causaron por favor no debemos escuchar ni el suspiro de que vuelvan al liderazgo del poder que estén bajo el paraguas democrático de Nicaragua que vayan a votar por quien ellos quieren que promuevan pero no los permitamos en el liderazgo jamás nunca más yo he encabezado el esfuerzo con la ayuda de patriotas liberales de crear una fuerza que reemplace la irresponsabilidad del famoso cualquier cosa como lo que es como lo es el partido liberal de Nicaragua nosotros somos liberales y escogimos ese nombre pero podemos ponerle asociación de Nicaragua en el exilio lo que sea el nombre ahorita es irrelevante la idea es construir un paraguas un hogar donde los nicaragüenses no se sientan amenazados puedan entrar y votar para el que quiera que sea sus líderes nuestra misión es mantenernos con toda la pureza posible sin ningún tipo de entente o pacto con sandinistas para que en esa etapa como oposición continuemos incrementando la afiliación que ya va pasando los cuatro mil esa afiliación siendo vital de importante en la inclusión de la diáspora utilizando como medio de atracción el empadronamiento nosotros estamos tenemos un grupo de gente que está empadronando a nicaragüenses en el exilio que por primera vez les otorgaría a nicaragüenses algún día algún día que dios nos dé el derecho de votar desde el exterior vean lo que les repito solo me tienen que enviar una foto con su celular pacata tomen una foto de su vieja cédula o sus cédulas actuales no importa al número del partido liberal de nicaragua se los voy a repetir 786-960-4180 mándenme un whatsapp con su cédula o con su pasaporte o su licencia pero preferiblemente la cédula para chequearlos en el padrón una foto no cuesta nada con su cédula vencida o no y de inmediato quedan afiliados en una base de datos que nadie la puede ver es totalmente secreta además de ser gratis eso es el trabajo que queremos hacer para poder volver a un orden que nos dé el volumen de personas y entonces tenemos peso para negociar con los gringos ustedes saben perfectamente que yo aquí no puedo legalmente decir quien se une a mi para armar una contra e ir a atacar es contra la ley en este país precisamente lo pasaron los demócratas a propósito para que nunca les pudieran ir a votar a sus aliados sandinistas esa ley pasó cuando Ronald Reagan después de la contra entonces yo no puedo violar la ley porque me van a echar preso aquí en los Estados Unidos aquí no juegan con esas cosas pero para que hacer que los gringos se sumen a nuestro esfuerzo tenemos que demostrarle que somos muchos si no se unen nunca vamos a llegar a tener impacto por eso es que yo conjunto con todas las organizaciones somos seis organizaciones en la vocería unidad de oposición es que formamos el partido liberal de Nicaragua para que se meta todos los nicaragüenses sin prejuicio y así poder ir los estamos empadronando con pruebas fidedignas ya llevamos arriba de tres mil eso se lo enseño yo a Marco Rubio a Rick Scott a la María Elvira Salazar al gobernador de Santis y si llega Trump al mismo Trump este grupo está conformado legalmente para que nos ayuden a ir a tomar el poder democrático en Nicaragua contra el sandinismo eso si vale la pena hemos llegado al fin del programa de hoy les agradezco su atención les agradezco el tiempo que nos dan y le rogamos al señor que nos siga ayudando para salir de este cáncer tan terrible Ortega Muría y todos los sandinistas en todas sus dimensiones que vivan los nicaragüenses que vive el partido liberal y que vive el señor Dios nuestro padre buen día muchas gracias para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua tenemos que hacer las cosas diferentes conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos comparte con nosotros tus puntos de vista análisis y las cosas como deben ser una hora con Álvaro Somoza con Álvaro Somoza un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua suscríbete de la Alianza de la Alianza de la Alianza de la Alianza